De las canciones rancheritas, el compa Paco tras las cámaras, compa Argan en el Aureo Los decididos y dice más o menos Es hora mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y por ti ando operando Te quiero y te quiero Te adoro y te extraño Y así mi querida, yo te lo juro que te amo tanto Chile bonito, compa Chío Compa Luis, los decididos, mija Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y por ti ando operando Te quiero y te quiero Te adoro y te extraño Y así mi querida, yo te lo juro que te amo tanto Ay, quedo con placer